Cambiamos de información, el presidente Rafael Correa defendió en su enlace de Sabatino el préstamo de mil millones de dólares que entregaría en los próximos días el gobierno de China a Ecuador a 20 años plazo. Según el presidente Rafael Correa, el préstamo de mil millones de dólares que entregaría en los próximos días el gobierno de China a Ecuador a 20 años plazo y a un 2% de interés será utilizado para la reconstrucción de las provincias afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril. Eso es para acabar derrocamientos, que se nos disparó el presupuesto de 70 a 150 millones, todavía no derrocamos los edificios de Bahía, es para seguir construyendo viviendas, solo en diciembre tenemos 700 viviendas más afectadas por las réplicas en Atacames, es para acabar la infraestructura educativa en Esmeralda y Manaví, necesitamos invertir en regeneración urbana, pese a que no necesariamente eso se dañó con el terremoto, pese a que responsabilidad municipal, pero es la parte de la reactivación productiva, si no, no se reactivarán esos centros turísticos. El primer mandatario reiteró que los desembolsos serán después del 24 de mayo, es decir, para el nuevo gobierno. No saben lo que hablan, otro sale, un supuesto analista de Cordes y de algo creo que se llama, que estamos desesperados por liquidez para llegar al 24 de mayo, el préstamo se firma antes del 24 de mayo, pero los desembolsos vienen después del 24 de mayo para el próximo gobierno, si se dejan asignados los proyectos, porque esa es la negociación del crédito, es atado a proyectos, ahí tiene que ir al hospital tal, la escuela tal, el carretero tal. La reconstrucción costará al país 3.300 millones de dólares y hasta el momento se han destinado 2.410 millones. Son 2.410 millones de dólares que se han asignado para la emergencia hasta ahora y solo los daños directos son 3.300 millones como piso, no como techo. Lo que se recauda con la ley solidaria es tan solo 1.446, los otros 1.000 millones son otras fuentes distintas. Los 1.000 millones de dólares habían sido ofrecidos por el presidente chino Xi Jinping durante su visita al Ecuador en noviembre del 2016, informó Priscila Cadena.